Los loquitos ¿Se vas a echar de buscapié? Al final no Pero bueno, lo estoy promocionando Pero al final Oye, ya podemos echar ese video a tu casa ¿Cuál? Este... Si, ya podemos echar ese video a tu casa ¿Local qué? 203 ¿203? ¿Cuántos años llevo con el local? No, así se le dejan Muchas gracias por el obsequio de... Las gorritas de pirogranados Gracias Ahí está, el patrocinio Para la calva, dice Sí, ya nos estamos quedando pelones Bueno amigos, estamos aquí en un Tronando Cohetes especial Este yo creo que no le voy a poner una numeración Porque va a ser un especial Y pues tenemos diferentes productos Aquí tenemos al amigo el conejo Y al amigo Adán Sí Este... De pirotecnia la pólvora Vamos a llamarle la pólvora Y el conejo Pues miren, aquí tiene varios productos Que nos van a mostrar Hay de diferentes efectos Y sobre todo los productos Que ya se dedican a elaborar Entonces por eso les digo Que este proyecto va a estar bastante interesante Y pues bueno Aquí nos van a dar una breve explicación De los productos Y de cómo va a estar hecho este proyecto ¿Va? Pues ahorita este... Vamos a estar presentando los productos del conejo Son los cometas El morral El cometón El esteroide Ahorita igual los pastelitos Igual de esta marca Piña La marca Piña Igualmente los baloncitos de rojo Perinola Perinola Y ahorita uno de los nuevos productos Que estamos sacando Que es el producto del... El... Hicimos palo loco Palo loco Eso ahorita lo acabamos al final Por seguridad Y otro producto nuevo Que estamos sacando Es estas varitas Donde duran Alrededor de dos minutos Los puedes tomar con la mano Igualmente tenemos el... El ovni El ovni volador Igual es nuevo Viene con color Igual Se ve muy bien El trabuco El trabuco de cracker Los regalos Que vienen muy bien surtidos Muy buena expansión de luz Este... Los billetes Las arañas Igual son nuevas Este... El mexicano espacial Igual Que viene un poquito más Más renovado En efectos Y pues todo el billete Todo esto es lo que estamos Promocionando ahorita En el Team Pólvora Ahí está amigos La presentación de los productos Y pues vamos a empezar Con la quema Yo creo que vamos a empezar De los más chicos ¿No? De los más chicos A los más grandes ¿Dónde está? No, eso lo va a prender todo Tenemos aquí El cometita De el conejo Que es el... Lo que es el cometín Este ya lo hemos calado En diferentes videos También lo hemos sacado En proyectos como son los toritos La verdad que está bastante bueno Tiene buena luz Tiene buen efecto Creo que es de los productos Que más me ha gustado Al igual que Ya hemos también calado Este de acá Que también es bastante bueno Se pone bien loco Igual que súper recargada Me comentaron que Esta es una versión Entre el cometón Y ¿Cuál me dijiste? El cometa Y el cometa Es una versión como intermedia Entonces está bastante chido Así que vamos a comenzar Este video Y vamos a ver Que tal Sale este nuevo proyecto Bueno amigos Vamos a comenzar Con el primer producto Que va a ser El cometín luminoso Recuerden que la marca Pues tiene aquí Dice el conejo Y trae acá Viene de diferentes colores Nada más para ser llamativo Pero todos hacen lo mismo Sacan las chispitas Y vuelan Eso es lo interesante De este producto Porque aunque están chiquitos Esa es la diferencia Que hace que vuele O no Porque no pesan tanto Entonces se ponen ahí Bien Bien locos Los cometitas Están todos los colores Azules Morados Amarillos Rosas Verdes Pues vamos a empezar Este video con esta quema Cometín luminoso Ah nomás llega rojo No más Está bastante bueno Está perrón ese No que no iban a aprender Este es el cometa normal Este viene de color morado Con mechita azul Igual de la misma marca ¿Verdad? Marca el conejo Trae ceja Perdón ¿Cómo trae qué? Ceja El original viene con Con la ceja ¿Cómo se? Ah para verla más rápido ¿Verdad? Sí Ya se empaca en máquina Ahí está Ahí está El tamaño Este es el normal Tamaño normal Es que es entre más extendido Más buena Bien pensado Bien pensado Woody Ahí está Mira Ahí está dando el consejo Son bastantes Sería el millar ¿No? Sí Ahí está el millar Vamos a poner aquí Atrasidito Ahí va Ahí va Un millar completito Ahí está El cometa El cometa El cometa no llega a volar tanto Porque ya es un poquito más pesado Por eso les decía la diferencia del cometín y el cometa Es que a lo mejor el cometa mediano saca más chispa y dura un poquito más Pero la diferencia es que el cometín como es más pequeño es más volador Pero también tiene muy buenas chispas A ver amigos ahora sigue el cometa super recargados La verdad que ese también está bastante bueno Ya lo he calado aquí en el canal Y están muy chidos Recuerden que aquí en el canal siempre les mostramos lo mejor Lo de mejor calidad Y el mejor producto Ahí está Los van a acomodar Mientras ellos lo terminan de acomodar Yo me voy más para acá Para agarrar buen lugar Y se acaba una buena toma Ya va a prender los super recargados Se me descentraló más chido Cosas de hombres Me está mostrando la técnica ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Está chido porque empieza con poquito Y luego agarra a fuerza ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Se quita el conejo ¿El cometón? Está el cometón amigos Ahorita vemos qué onda Chispas Están bravos Las dos versiones Pinta y de colores Bueno yo lo conocía como Dalmata Bueno así siempre me lo vendía Cuando yo iba a los puestos Tengo el cometa de colores Y el de Dalmata ¿De cuál te damos? El de Dalmata Traía varios De chico, mediano Sí, sí, sí Traía de varios Ahí está amigos El cometa Como pueden ver Ya es Más grandecito Que el mediano Miren Más a detalle Miren Un poquito más grande todavía Vamos a hacer la prueba De este producto Y vamos a ver qué tal Voy a echar más para atrás Porque eso sí fue el harto No, pero patealo Se vas a patear para allá El macho Qué buena pateada Se esperó hasta el último momento A ver ahora sigue Lo que es el huevo de pato De 15 pies De 15 piezas La presentación Igual va a aventar Las tres cajitas ¿Ese todavía es más grande O es casi del mismo tamaño? No, es más grande Está más grande La cajita Que lo acomoda Mira Ahí está Huevo de pato Para que vean Que no es mentira Porque muchos de ustedes En los comentarios Me dicen No, es que no se llama Huevo de pato Se llama cometa Se llama chispita No, pues mira Ahí está La misma caja Lo dice Huevo de pato No, te dice nada No te dice nada Estás en tu Hasta ahora, ¿cómo se va a hacer? Huevo de 12 o mega huevo. Va, mega huevo. Ahí está. A ver qué tal. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese? Super Huevo. Super Huevo. Se contiene seis piezas, ¿no? Se contiene seis piezas. A ver, las dos presentaciones. La de colores. Es más, amigos, el nombre ya ni siquiera se lo estoy diciendo yo. Se lo está diciendo prácticamente el fabricante. El que los está quemando es el fabricante, ¿eh? Para que no digan de que nadie se llama así. ¡Corre, Eddy, corre! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! 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 Un pastelito de color. Un pastelito de color, ¿no? Sí. O pastelito luminoso. Sí, bastante de color. Un pastelito de color. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Ayuntó colores, cracker y silbatos En abanico Está bastante bueno Eso estaría chido para utilizarlo en un proyecto De los minitoritos, como remate final Ahora van las pirinolas No, no, no ¿Sabes cómo se llama? Baloncitos Baloncitos Sí 10% de estos de puntos Es un trabuco, ¿no? Sí, trabuco es pirastar A ver Trabuco es de colores pirastar Effects Está traiendo unas estrellitas Y van a ver el trabuco, miren Es un trabuco más o menos grandecito Están muy chidos estos Tienen buena altura, ¿eh? Buena altura Y el cracker también está chido Está bastante bueno Hermosa Ognis Ognivolador El Majin Induro Y luego agarran para otro lado Ah, no manches, Gerardo Es que queda bien poquito Queda tres Mejor avienta ese ¿Cómo se llama? ¿Palo loco? ¿Palo loco? No, producto de pirotecnia La pólvora ¿Qué van? Uno, uno ¿Qué van? ¿Qué van? Ahí está el otro Pa' lo loco A ver, otro más Más, ¿por qué no vasiendo senza? 1% Pero ¿Qué tal les fíos? ¿Qué tal les fíos? Sí, sí, sí No manches, esta bien loco ese La araña, la araña Ahí están las arañitas Ahí está la araña amigos, vamos a quemarlo Por último la arañita Tres arañitas Ahí está amigos, la arañita saca humitos de color Chispitas verdes, rojas, o sea flash Mira ahí está otro humo, es amarillo Y cracker de flor ¡Es hermosa! ¿Qué es lo que echa este producto? La verdad que está bastante bueno Van a echar un mexicano espacial Ah si se fue más rápido Ahorita vio más rápido Pues ahí están amigos, ahí están los productos que se quemaron en este video La verdad que estuvo bastante bueno Estás abajo en los comentarios, díganme ¿Cuál es el producto que más les gustó? La verdad que se me puso bastante bueno este video Y pues bueno, ya estoy un poco más apreciado Porque ya se me va a acabar la batería Pero ustedes abajo en los comentarios Díganme cuál fue el producto que más les gustó La verdad que está bastante novedosa la arañita Me gustó bastante el morralito El morralito es uno de los De los cohetes que también más me gustó Los trabuquitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!